Ok, quiero explicarles un poco acerca de la canción Que es como tu, de Marcos Barrientos Estoy usando estos efectos, como ven El delay El micropop El reverb Y la distorsión Entonces Vamos a enfocar aquí la camarita Y el papi chulo este se va a sentar Ok, entonces al principio de la canción Va en C Empieza Entonces estamos haciendo un C El sol sonido El sol Y el sol sonido El sol sonido El sol Ok, ahora el delay Lo tengo en modo de tape Lo tengo en modo de tape Vamos a ver Entonces los cabas Es que pongo ese dedo aquí Cubro esas tres cuerdas Y solamente toco hacia arriba ¿Verdad? Y luego tengo un pedal El micropop Hace un pedal como de octavas Y tengo la octava, el bajo Y las agudos Hasta el, digamos que la una en punto Y el dry Lo tengo en el doce Y hago esto Hacemos lo que es el ahorro Para entrar con lo que hace Lo que hace es el Estamos en la cuerda número cinco Y el traste número siete Y nos deslizamos Hasta el traste número nueve Hacemos lo mismo En el Séptimo traste Al noveno Tecamos en O Del séptimo al noveno aquí Del séptimo al noveno en la quinta nos pasamos al traste numero siempre en el 7, solamente que dibujamos la cuerda numero 3 y la del 6 y regresamos a la cuerda numero 4, la cuarta cuerda el 7 al 9 y después en el coro, creo, no estoy muy seguro, pero yo hago si re mi sol y fa sostenido y regresamos al principio y regresamos al principio otra vez al efecto del delay y regresamos otra vez al efecto del delay otra vez vemos lo que es al horno y pues entramos otra vez al coro ver lo que es lo que despues hace como para entrar por el coro creo hace si el re el sostenido mi re re fa sostenido mi sol que yo lo hago y lo toco de esta manera y pues el solo ya es una encrorizacion que yo le he puesto tratando de disimilarlo a la cancion se va a escuchar frío porque todavía lo estoy practicando pero es más o menos parecido pero es más o menos parecido el un 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 Si, 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 si. y ahí pues más o menos esa es la improvisación que le he puesto a esta canción y me falta practicar un poco más y es como mi oído lo escucha y pues cada tiempo tiene sus propios oídos y su propia manera de escuchar las cosas entonces